Bien, pues muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias por estar a tiempo en la presentación del día de hoy. Hoy queremos platicar con ustedes de este tema, el tema de realidad virtual, orientado en este caso al diseño e ingeniería de producto, y lo queremos abordar tocando dos compañías emblemáticas, Autodesk y Unity. Autodesk, una compañía ya muy conocida en México con amplia trayectoria en el tema de diseño de producto, y Unity, que la verdad tiene una gama impresionante de usuarios en México que apenas vamos descubriendo, y bueno, queremos ver cómo podemos mostrar esta mezcla entre estas dos compañías. Para el día de hoy, invitamos a dos speakers, nos va a acompañar Juan Carlos Avilés, que es un consultor en CAD y PDM, y básicamente él nos va a estar platicando un poco de qué está sucediendo en Autodesk, en el área de, en el área de real virtual con, con, con estos productos, y también nos acompaña Efraín Benítez, que es el, el manager de IT de Hat Labs, y él nos va a estar, eh, nos va a estar hablando y expresando que, que qué es lo que ha observado dentro de Unity, y cómo podrían estas herramientas de Unity, eh, combinarse también con los resultados que, que está generando los productos de Autodesk. Y bueno, yo me presento, soy Mauricio Álvarez, y voy a estar, eh, eh, dando la, la introducción de esta plática y mediando un poco en el, en el tema de, de realidad virtual el día de hoy. Bueno, lo primero que, que queremos platicar con ustedes es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué, este, nos interesa esto? ¿Por qué hay un interés de estas compañías en, en, en el mercado de ingeniería de producto? Que, bueno, la ingeniería de producto involucra obviamente el diseño, ¿no? El producto y todo, y todos los procesos hasta llegar a algo, eh, algo construible. Pues, mira, la, queremos, queremos crear estos números, ¿Cuál es el valor del mercado de ingeniería de producto? Esto es global, ¿No? Entonces, es un número nada despreciable, estamos hablando de mil tres billones de dólares, eh, datos del dos mil veintiuno, con una expectativa de crecimiento para dos mil veintinueve de, pues, casi otros dos mil billones de dólares. O sea, ese es un número, pues, bien grande, ¿No? Ahora, esos números, eh, solo para poner en contexto, eh, son un número bien grande, pero si lo comparamos, por ejemplo, con la industria del diseño y la construcción, el valor de esa industria hoy es de doce trillones de dólares. Es un número, pues, bastante más grande todavía que el diseño de producto. Entonces, sí es un número bien grande, más de un billón, el día de hoy, mil, mil ciento tres billones de dólares, que es un número bien, bien grande. Pues, para poner el contexto también, si ustedes revisan el producto interno de México, verán que estos números son por mucho mayores que nuestro PIB del país. Entonces, tiene sentido, digo, hay un mercado ahí enorme, y tiene sentido que empresas que están en diseño, pues, se aboquen a echarle un ojo, obviamente, a este tipo de mercado. No, no estamos empezando, estamos ya, ya, ya se lleva mucho tiempo trabajando en este sentido, ¿no? Ahora, hoy vamos a platicar de dos compañías, la compañía de Autodesk y la compañía de Unity. Entonces, solo viendo un poco los números de Autodesk, ¿no? Donde, bueno, el, el, la orientación de ellos es que creen que este es un mundo que va a ser mejor si todos los diseñamos y todos los construimos, ¿no? Bueno, esta compañía fundada en el 82, hoy tiene 12,600 empleados, es un número importante, y tiene ventas anuales por 4.39 billones de dólares. Si comparan con los 1.003 billones de dólares que representan la industria del diseño de producto, pues, obviamente, es un mercado que les interesa, ¿no? Hoy, esta empresa tiene más de 6 millones de suscriptores en sus productos y invierte el 25% de sus ventas anuales en investigación y desarrollo, incluida los conceptos de realidad virtual y de realidad aumentada, y de realidad mixta, que es la combinación de ambos, ¿no? Otra vez con todos esos productos que tiene hoy en el mercado, digo, aquí hay una lista de algunos, ¿no? De los productos que utiliza, pues, reconoce a través de su presidente y CEO, Andrew Agnost, reconoce el valor de la realidad virtual a través de este concepto que se llama el real-time 3D. Entonces, aquí comenta Andrew que, pues, estas experiencias inmersivas y de tiempo real, el real-time 3D, pues, ya se vuelven la norma. Entonces, aunque este párrafo que está colocando aquí está más orientado a la industria de la construcción, definitivamente, el área de diseño de producto, que alcanza más el área de diseño y manufactura, pues, también aplica muy bien. También el real-time 3D se está volviendo una norma dentro del mercado, ¿no? Entonces, Autodesk busca incluir las realidades a través de algo que ellos llaman las realidades mixtas en sus productos y los vamos a ver en un momento en la inversión. Ahora, por el lado de Unity, que estas dos empresas a veces se comenta como que están compitiendo, pero no realmente no están compitiendo, están complementando, haciendo cosas comunes entre las dos. Autodesk produciendo mucho contenido, ¿sí? Y Unity tomando ese contenido y aprovechándolo, ¿sí? E inclusive colocando tecnología de los productos en ambos lados. Bueno, esta compañía, que es la compañía más grande del mundo en tecnología de videojuegos, que nació ahí en el 2004, después de haber creado este juego que se llama el Google, es una compañía danesa. Hoy, con sus 5.000 empleados y trabajando en 192 países, pues, lo que, lo que está haciendo, vean, en el tipo de clientes donde se está, donde se está concentrando, pues, vemos, ejemplo, industria automotriz, hoy por hoy, Unity está en las 10 empresas automotrices más grandes del mundo, ¿sí? Haciendo que diseñe un producto. También está, está trabajando mucho en la industria de la construcción y también haciendo diseño de producto. Realmente el concepto se empieza a replicar en ambos lados, ¿no? Es una compañía que para el 2022 tiene una proyección de 1.5 billones de dólares en ventas y la cantidad de inversión que está haciendo también en las realidades, incluida en las realidades virtuales, se aproxima a la de Autodesk. Entonces, pues, tenemos aquí dos grandes monstruos de la industria haciendo cosas, ¿no? Persiguiendo ese mercado, ese mercado de diseño de productos de más de, de mil, más de mil tres billones de dólares. Vean en el caso también de Unity, que es algo, algo que, que, que nos interesa hoy mucho, cualquier cosa que ustedes estén bajando el día de hoy, que tenga que ver con la realidad, ya sea virtual, aumentado o mixta, ¿sí? Pues va a tener que ver algo con estas compañías. Miren, hoy, el día de hoy Unity acepta o reconoce o ha medido que hay cinco billones de descargas mensuales de aplicaciones que están construidas con Unity. Y todas estas aplicaciones van a ser, obviamente, videojuegos o aplicaciones donde está la realidad virtual, aumentado o mixta, incluida. Cinco billones de descargas por mes. Eso solo para ponerlo en contexto, en el mundo somos siete mil ochocientos treinta y siete millones de personas, siete punto ocho billones de habitantes en el mundo. Esto quiere decir que aproximadamente al mes, el sesenta por ciento del mundo está bajando una aplicación que tiene que ver con realidad virtual aumentada o mixta. También de las aplicaciones de realidad virtual aumentada, el sesenta por ciento de estas aplicaciones están desarrolladas con, con tecnología de Unity. Y, bueno, dos punto siete billones de usuarios que están consumiendo contenido que está operado con soluciones de Unity. Uno punto cuatro millones de desarrolladores, a través de una comunidad gigante de desarrolladores haciendo aplicaciones que tienen que ver con este tipo de tecnología. Hay un dato interesante en el dos mil veinte, hubo trece mil nuevos proyectos por día que estuvieron usando esta tecnología. Y el dato de, está en diez de diez de las compañías automotrices manufactureras más grandes del mundo. También otro dato que quiero compartir con ustedes es que el cincuenta y cinco por ciento de los, de todas las compañías industriales van a, van a adoptar la tecnología de, de real time 3D en los próximos dos años. Cincuenta y cinco por ciento de las compañías. De hecho, ya lo están haciendo todos de alguna forma. Pero es un, es un número muy agresivo. Y, para, para aquellos que se quieran dedicar a este tipo de tecnologías, bueno, hubo un incremento en el año dos mil veinte. No tengo el dato del dos mil veintidós. En el dos mil veinte hubo un incremento de mil cuatrocientos por ciento de demanda de ingenieros que manejan tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada. Pues esto es un que está pasando hoy, sí, en la industria. Unity pasando de ser una compañía que es un engine de videojuegos a una, a una compañía que está, pues ya, tocando todos los mercados, ¿no? Automotriz, arquitectura y construcción, aeroespacial, recursos naturales y más, ¿no? Una infinidad de productos que son, son impresionantes. Una cantidad de productos que bien son comparables también con la cantidad de productos que tiene, que tiene Autodesk. Entonces, pues diríamos, ¿estas dos compañías realmente están compitiendo entre ellas o realmente se están mezclando y están generando caminos que puedan ser interesantes para quien, para quien quiera utilizar esta tecnología? Miren, esta gráfica, hasta aquí yo voy a dejar por el momento, es, nos habla de cómo Unity realmente no está, no está compitiendo realmente lo que está haciendo Unity y Autodesk es que están colaborando, ¿sí? Unity, por ejemplo, en este caso, en su red de asociados, ve a Autodesk como una empresa que le provee tecnología, igual que tiene asociaciones para hacer desarrollo de software o el delivery, la entrega de todas sus aplicaciones. Pero realmente hay una convivencia entre las dos, entre las dos empresas. Entonces, aquí lo que lo que quiero hacer ahorita es pedirle a Juan Carlos que nos comente en esta, tomando esta introducción, pues ¿qué está viendo él en Autodesk? ¿Qué está pasando? Si nos puede comentar algo de algunos productos, algunas ideas, pero ¿qué está sucediendo con esta tecnología orientada a la realidad virtual en esa gran empresa que es Autodesk? Gracias, Juan Carlos. Te cedo el el share. No, no te escuchamos, Juan Carlos. Juan Carlos, no te escuchamos. Tienes el mute. Así es, sí, tenía ahí bloqueado. Muchas gracias, Mauricio. Decía que muy interesante todos estos números que nos presentas. La verdad es que es impresionante la cantidad de gente que se va uniendo más y más a toda esta nueva era, esta nueva era que así, de hecho así le llama también Autodesk, esta nueva era, esta nueva etapa. Este, yo, yo me he dedicado a esta parte de ser consultor de Autodesk desde hace, pues ya prácticamente 12, 13 años y pues siendo usuario y profesional en productos Autodesk desde hace como 20 años, ¿no? Y la verdad es que yo si algo he visto es que Autodesk siempre ha estado a la vanguardia, ¿no? Y lo podemos ver justamente en tus láminas, ¿no? En el 82 justamente y si no mal recuerdo, de hecho se fundó con Autocad cuando todavía estaban los restiradores, ¿no? Y ya eran pioneros, ya tenían toda la visión de hacia dónde iba el mundo. O sea, con Autocad revolucionaron. Precisamente como actualmente está también buscando siempre vanguardia para mejorar nuestra vida. Entonces, me parece increíble. Y en esto no se queda atrás. Entonces, precisamente como es Autodesk, la nueva era, la visita Autodesk, ¿no? Viene agitando. Bueno, para Autodesk, prácticamente, y no solo Autodesk, podemos ver en tres diferentes áreas esta realidad virtual, ¿no? Un poquito hacia atrás, el último tema que tocabas. O sea, Unity, o sea, desde el punto de vista de Autodesk, esta realidad la podemos ver desde tres puntos. Y el primero de ellos es la realidad aumentada. El segundo es la realidad virtual, que es la que más o menos todos estamos normalmente más, pues, conocemos un poquito más, que es estar inmersos en una realidad que no existe. Con la aumentada ya podemos ver algunos objetos alrededor de lo que existe y en la combinada, o sea, la mixability, podemos interactuar con los humanos. Entonces, bueno, pues, definitivamente es un mundo, ¿no? Totalmente que si queremos estar dentro del mundo en el que está el tren, pues, tenemos un mundo. Y, bueno, pues, eso es que también con ese esfuerzo es algo increíble. El empezar estas charlas y lo que viene ahora con nosotros, el equipo y todo, pues, se me hace increíble. Entonces, bueno, pues, yo primero quisiera tocar algunos puntos de, o más bien, lo que quiero tocar son algunos puntos que son lo más importante que yo considero que es más rápido para esta parte de VR, para Autodesk. Entonces, el primero de ellos es que Autodesk no ha dejado de adquirir tecnología nunca y este tampoco es el caso. Ahora adquirió y está adquiriendo nuevos productos enfocados hacia la realidad virtual. Bueno, hasta la realidad virtual aumentada y la combinada, ¿no? O sea, a toda la realidad XR. En este caso, lo que yo quiero platicarles un poco es acerca de esta que vemos en pantalla que es la realidad que, bueno, más bien el producto que compró que se llama The Wild, es una compañía que adquirió recientemente y que nos está permitiendo ver precisamente pues, todo lo que ya hacíamos en otros softwares como Revit, como Vin360, verlo automáticamente en una realidad aumentada. Por supuesto, esto, pues, es de red de adquisición y se está empezando a gestar, pero, pues, bueno, es una realidad y de esto va a seguir, va a seguir. Yo estoy seguro que no se va a detener. Yo podría apostar que esto va a avanzar como un monstruo, ¿no? Va a ser una avalancha que se está formando. Pues bien, aquí, por ejemplo, vemos algunos, un par de videítos en pantalla de cómo hay algunos usuarios interactuando, ¿no? Con esta realidad virtual, con sus controles, pero no solamente lo usan, interactúan. Entonces, bueno, más allá de solamente comprar estos productos Autodesk, nos está, perdón, se detuvieron ahí los videos, ahí está. Más allá que nada más estos productos Autodesk, también está construyendo nuevas herramientas con sus productos actuales, ¿no? Entonces, enfocándome un poquito hacia la parte de visualización, sin entrar todavía a la parte de ingeniería y manufactura, tenemos estos productos de Alias y Maya con los que nos permite Autodesk ya estar diseñando cosas dentro de la realidad virtual sin tener que ir a otras herramientas. Entonces, es interesantísimo porque como ven aquí y ahí arriba, pues el usuario está interactuando con sus controles y mientras tanto, pues puede ir dibujando, puede ir haciendo algún sketch, puede ir ya haciendo cosas dentro del mismo software para después verla reflejada en grupo. Entonces, pues si bien no es una adquisición de una compañía, más bien es aumentarle capacidades a su software. Y desde luego, pues como parte del software, manufactura no se queda atrás, ¿no? Entonces, tenemos la parte de manufactura en la que Autodesk también ha estado invirtiendo. Entonces, no sé de todos ustedes si conocen y están empapados con el tema de Inventor, de Fusion, pero son los softwares, digamos, básicos más importantes de manufactura. Entonces, son con los que se diseñan los productos, se pueden simular, se pueden probar y precisamente ahora se pueden integrar hacia la parte de realidad virtual. Como lo ven en pantalla, precisamente tenemos un objeto, lo diseñamos en Inventor o en Fusion, como ven aquí en esta parte de la lámina y de Fusion lo mandamos en un archivo que es esta gran adición de este formato USDZ. Lo mandamos en un archivo a la nube en donde radica, puede recaer en una página de internet y no hace falta más que un celular, un iPad y lo podemos colocar inmerso en una realidad como lo vemos aquí abajo. Y entonces, algunos de ustedes tal vez se pregunten, oye, pero esto será muy sencillo. Vamos a demostrarlo, pero no sin antes mostrarles un poquito de este proceso. Fíjense, si yo ya tengo aquí un modelo hecho dentro de Fusion, que es esto, que es el modelador y analizador por excelencia para los productos de manufactura de autodesk, ¿no? Entonces, lo termino, lo exporto a un archivo y díganse, ahí voy con mi iPhone, abro una puerta, me meto y digo, a ver, quiero ver cómo se vería la moto entre estos dos coches, ¿no? Entonces, estamos hablando de una realidad ya aumentada, pues porque precisamente estoy en un ambiente real y meto un modelo, ¿no? Entonces, en este caso es realidad aumentada, lo coloco, lo selecciono y ¡pum! Y puedo ver cómo se ve, ¿no? Entonces, a lo mejor lo escalo, veo, ah, pues mira, ahí se ve bien y me puede ser un muy buen referente para poder yo finalizar la creación de mis productos. Y como les decía, bueno, a lo mejor esto se ve muy bonito, pero no me creen que sea tan bonito, ¿no? Y para esto, pues precisamente quisiera mostrárselos. Entonces, voy a dejar un momento de compartir pantalla. Les pido que se vayan hacia mi ventana en donde estoy hablando, en donde voy a mostrarles precisamente parte o más bien cómo funciona. Entonces, fíjense, yo parto, espero que todos me puedan ver si por ahí alguien tiene un problema en ver mi imagen. Fíjense, yo parto de un iPad. Entonces, aquí tengo el iPad, ¿no? Y me voy a meter al explorador de Google Chrome. Ahí lo podemos ver también, ¿sí? Para no complicarnos tanto, voy a cambiarme hacia, nuevamente a compartir pantalla para que lo puedan ver directamente compartido y que sea un poquito más sencillo para todos nosotros poderme seguir, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla. Les pido que otra vez, por favor, regresen a la pantalla. Ok. Creo que así va a ser un poquito más fácil para todos, ¿no? Entonces, ahí estoy yo controlando mi iPad. Los que me quieran ver también en el cuadrito, estoy yo manipulando mi iPad. Voy del mismo explorador de Internet, Google Chrome, voy a abrir este archivo que está en una página de Internet. Este es el archivo que genera Fusion, de hecho. Entonces, le doy un clic y ahora lo que va a hacer el explorador de Google Chrome va a ser abrir este elemento y colocarlo en una superficie. Entonces, vamos a ver que ahí, por ejemplo, me está preguntando, me está pidiendo que en dónde quiero ponerlo. No sé si eso, eso se está ahorita transmitiendo precisamente. Ahí está. A lo mejor lo ven un poquito más lento dentro de la computadora. Ahí lo ven. Y ahí tenemos parte de esta realidad mixta, ¿no? Entonces, yo puedo moverlo, puedo acercarme. ¿Sí? Recuerden que esto lo estoy haciendo con el iPad. Puedo viajar a través del objeto, puedo acercarme al objeto con el iPad y verlo exactamente como si estuviera puesto ahí. Entonces, esto definitivamente nos trae muchísimas ventajas para el uso de la realidad virtual. Entonces, bueno, voy a regresar nuevamente a la presentación. Vamos a continuar por ahí con el tema. Pues, esto es una primera parte de la manufactura, pero desde luego, la manufactura o Autodesk, de hecho, propiamente no se queda ahí. Se va todavía mucho más allá. Entonces, parte de los nuevos componentes que está sacando es este componente de la realidad virtual con VIRIT. VIRIT es un software que nos va a permitir muchas cosas dentro de la visualización. Entre otras, unos renders magníficos. Entre otras, unas... Poder estar inmersos dentro de lo que estamos creando. Y también, como lo ven en pantalla, pues la realidad virtual. Entonces, vamos a ver un poquito de esta realidad virtual. ¡Suscríbete! 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 A mí me encanta, porque realmente es algo único. Como vemos precisamente en el video, como vimos hace un momento, podemos colaborar aquí en esta parte. podemos colaborar, incluso ponernos algunas patas para poder estar todos viendo el vehículo desde diferentes partes del mundo y poder estar visándolo más allá de no nada más verlo no es nada más parte visual poder hacer ediciones, poder ver cómo son las texturas poder prácticamente sentirlo todavía podemos, V-Rest no llega a esta parte de visualización no puedo irme alrededor del vehículo ya no necesito nada ya tengo mis lentes, mis virtual como los óculos, por ejemplo y puedo ir abriendo puertas de pronto que ya están preestablecidos pero de manera un poquito limitada, entonces esto es V-Red, sin embargo bueno pues aunque ahorita no traigo yo lentes de realidad virtual esto es V-Red, también lo podemos ver también existe esta parte de tener un poco de inmersión en el software sin necesidad de tener los óculos u otros lentes entonces si se dan cuenta yo puedo aquí empezar a lo mejor revisar algún modelo como es un modelo de un termo y digo bueno y cómo se verían a lo mejor dos o tres estantes entonces a lo mejor me cambio yo a otro ambiente con otro tipo de termo de pronto digo a ver y un poquito más de estantes y saco ahí perdón de termos y entonces ah pues mira fíjate yo puedo escoger los colores puedo ver cómo más o menos cómo son los termos ok puedo ver detalles de pronto precisamente más está ahí está el mismo ensamble ¿no? desarmado y a lo mejor también de repente quiero ver un poquito cómo se ensambla cómo se desambla puedo crear animaciones girar alrededor de ellas puedo ver cómo se está desensamblando el elemento y todo pues por supuesto mientras yo estoy en el ambiente de business como ven son renders pues que si me acerco se ven bastante realistas el material se ve bastante bien no se ven nada mal los reflejos y demás y puedo estar puedo estar viéndolo ¿no? entonces es un elemento que ya me hace inmersiva mi experiencia pero aún falta claro poder tener los lentes y aún falta poder tomar el objeto y arrastrarlo esto pues no no puedo hacerlo dentro de mi realidad virtual con Viren pues bien entonces pues hasta hasta este punto hasta este punto tenemos ya una gran influencia de Autodesk y contemplando el futuro con sus softwares con su creación y con su ingeniería y desarrollo de productos y bueno pues claro también dentro de todos estos nuevos desarrollos que ha hecho Autodesk existe la parte de asociarse con compañías externas entonces algunas de estas unas de estas compañías es de las que nos platicaba Mauricio en un principio que es la compañía Unity y es una compañía que efectivamente pues como ya lo vieron es enorme con un potencial tremendo que cada día más y más usuarios se unen se suman y se unen a ella y pues si ustedes se dan cuenta tener todo el poder de Autodesk del modelado de la simulación de toda la parte física y todo lo que nos permite desarrollar ingeniería y no nada más de productos sino también incluso arquitectura y demás pues combinado con un experto en realidad virtual como es Unity pues es un clic impresionante y bueno pues este yo creo que eso lo vamos a ver en un momentito más y pues no sé Mauricio ¿cómo ves? ¿qué te parece toda esta parte de Autodesk en la realidad virtual? No, bueno es algo es algo impresionante Juan Carlos realmente el potencial que tienes ahí es enorme este me imagino todas esas nuevas opciones que están haciendo las compañías simplemente la experiencia de compra ¿no? Esa posibilidad de ir a un lugar y ver en realidad virtual el componente claro sin tenerlo ¿sí? Ir a comprar tus casas de campaña o tu coche o tu motocicleta o lo que sea usando esa tecnología es algo es algo que ya está ahí ya se está haciendo ¿no? Y bueno esperemos verlo pronto más en México ¿no? Entonces vemos con tu charla vemos que Autodesk está haciendo un esfuerzo importante de hecho anunció en estos días ¿no? la creación de varias nubes y la red virtual está ahí presente en cada momento ¿no? Ahora vemos Autodesk Autodesk es una buena una buena empresa para que se pueda generar mucho contenido ¿no? Para todo ese contenido como comentas y ahorita estabas diciendo ¿cómo podemos tomar ¿no? Ese cilindro y manipularlo casi con la mano etcétera bueno entonces ahí es donde entra el siguiente jugador ¿no? Donde vemos esa unión entre los dos componentes entonces vamos a preguntar Efren una vez que mostraste esto es pues ¿cómo ves Efren? bueno comentar lo que hizo lo que está haciendo Autodesk pero ¿tú cómo ves estas entradas de información y cómo puede aprovechar Unity estos modelos para darle una experiencia a través de la red virtual más cercana al cliente ¿no? más cercana a las personas para tener experiencias más inmersivas ¿me puedes comentar algo de eso? Claro buenas tardes ¿sí me escuchan? Sí Efren te escuchamos y bueno como como lo está comentando Mauricio como lo comentó este Juan Carlos exactamente tenemos a Autodesk como el generador ya de de varias experiencias a través de sus productos y ahí ahora tenemos a Unity Unity nos está dando la oportunidad de generar nuevos pues nuevas experiencias y esas experiencias pues van a ir a la mano de varios productos ahorita nos estamos aliando con Autodesk para poder este mostrar todas estas nuevas soluciones ¿cómo lo vamos a hacer? dentro de todo su portafolio de productos vamos a analizar dos productos y una nueva una librería para poder generar pues experiencias de realidad virtual la primera herramienta en este caso es Unity Pixies en la cual nos va a permitir tomar todos esos modelos que vienen de las aplicaciones de Autodex y llevarlos y optimizarlos ya sea disminuyendo su número de polígonos agregando animaciones o bien animaciones que pueden y este que ya vienen de los de los distintos este productos de Autodex y agregar materiales aquí voy a mostrar un un ejemplo tenemos este 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 caliper que fue modelado y como vemos pues son son este geometrías pues hasta cierto punto pues complejas podemos visualizar cómo está construido podemos ver las perforaciones podemos ver las distintas partes del modelo yo con Pixies puedo separarlo puedo hacer un despiece y posteriormente puedo hacer procesos para poder agregar disminuir las mallas y poderlas procesar para para Unity cómo lo voy a hacer voy a hacer un pequeño ejemplo y voy a hacer un teselado este teselado lo que hace es que convierte mi mis mallas y las optimiza para que podamos llevarlas hacia el motor de Unity aquí podemos observarlas cómo ya fueron procesadas y cómo se generaron las mallas ahora continuando yo voy a exportar este este modelo lo voy a llevar hacia hacia el motor de Unity para que sea procesado ya por otros por otros productos permítanme ok continuando voy a utilizar ahora este producto que se llama Unity Forma para que nos sirve Unity Forma una vez que ya tenemos los modelos ya optimizados los cargamos primeramente en Unity en el editor y hacemos una integración con este producto este producto lo que nos va a permitir es hacer configuradores en el que vamos a poder utilizar los materiales que ya vienen incrustados en el mismo modelo las animaciones o las distintas variantes que pueden venir por ejemplo voy a utilizar un ejemplo que ya tenemos en nuestra página este escritorio ya fue procesado con Unity Forma de este lado podemos ver todos los materiales con los que ya fue procesado en este caso por ejemplo materiales como Formaicas que son brillosas o tenemos también que son mate podemos hacer cambios desde distintos ángulos para poderlos apreciar aquí ya podemos apreciar ya el material también podemos hacer cambios en las distintas partes como por ejemplo los cajones aquí podemos observar un cambio de material que se hizo de tela a una tela de color azul o también podemos cambiar el material de la guarda que está lateralmente por ejemplo en rojo podemos hacer acercamientos para apreciar la calidad de los materiales y podemos hacer cambios de cámara para seguirlos pues viendo vamos a hacer un cambio podemos hacer aquí un podemos cambiarle totalmente el color ya sea en negro o en blanco o nos vamos a las cubiertas y podemos agregar cubiertas más brillantes si nos fijamos unity format nos hace un enriquecimiento de las de cómo podemos apreciar los productos los distintos productos que ya actualmente ya tenemos por ejemplo en páginas web ya se hacen pues configuradores pero no son propiamente modelos en tercera dimensión aquí sí aquí nosotros podemos agregar esa interacción el usuario puede puede hacer los distintas pues el detallado puede analizar a profundidad cómo son los productos cómo son cómo podemos hacer cambios en los materiales entonces ya tenemos esta primera interacción qué más tenemos me voy a pasar a la a la presentación y vamos a ahora a tener pues ya la realidad virtual nos vamos a apoyar de unity en la parte de el producto de unity pro y vamos a hacer ya uso de distintas librerías para poder integrar la realidad virtual la realidad aumentada que ya nos mostró un producto Juan Carlos y ahora vamos a observar cómo a través de lentes cómo podemos ya tener interacción con con los productos voy a poner el editor y me voy a colocar los lentes y voy a ejecutar la aplicación hasta este punto si si ven correctamente la pantalla si se ve bien ok entonces voy a colocar los lentes y yo ya tengo aquí los controles que están representados por estos cubos yo ya puedo moverme con los joysticks que tengo a la mano y puedo hacer una un recorrido por este modelo este es un modelo de nuestra oficina y aquí se podemos apreciar un termo como ya nos presentó este Juan Carlos yo lo puedo tomar lo puedo acercar y puedo observarlo en sus partes al mismo tiempo yo puedo seleccionar a través de un menú que se programó yo puedo apreciar los distintos materiales con los que está hecho o los distintos materiales con los que puedo yo representarme en este caso puedo representarlo con plásticos plásticos transparentes o en su en su pequeña cinta que tiene aquí metálica puedo hacer cambios en la color en los colores y yo puedo seleccionarlo y también puedo hacer cambios en los materiales con los que está construido el vaso me acerco nuevamente selecciono el objeto quito el menú y si me acerco yo ya puedo observarlo más detenidamente y puedo apreciar ya los materiales puedo puedo ver cómo está construido y puedo ver ahora también lo puedo dejar aquí en la mesa selecciono nuevamente el menú y aquí puedo visualizar los partes ya seleccionándolo quito el menú y nuevamente veo cómo está construido pero ya a través de haberlo ya haberlo explosionado en sus distintas partes lo puedo dejar en la mesa y puedo acercarme visualizarlo todo esto se puede hacer a través ya de las distintas librerías con las que cuenta Unity en este caso estoy aprovechando una librería para hacer toda esta interacción de este lado esa línea blanca es la que es mi cursor con la que puedo seleccionar los distintos opciones y puedo tanto seleccionar el objeto con mi mano derecha y también hacer un recorrido por el ambiente que ya se construyó y selecciono me muevo veo cómo puedo hacer ya el recorrido y puedo también aquí colocar el el producto para tener distintas distintas formas distintos ambientes cómo puedo visualizarlo selecciono y me muevo con los Yostics y puedo seguirme trasladando ya en ambientes que yo previamente ya trabajé para que tengan la física adecuada y puedan interaccionar con mi producto hasta aquí puedo hasta aquí puedo terminar Mauricio muchas gracias friend vemos que bueno la la el comentario que hacía Juan Carlos contra lo que estábamos viendo contra Unity es que ya tienes la posibilidad de controlar directamente los componentes navegar con ellos acercártelos ya estar jugando como si lo estuvieras manipulando con la mano y bueno hacer ese recorrido sobre espacios asignando componentes de gravedad entonces es el como el siguiente paso que tenemos en un ambiente con realidad virtual bien les prometimos una sesión muy corta esta es una sesión de 30 minutos de hecho ya nos acabamos el tiempo queremos agradecerle muchísimo pero antes que nada si alguno de ustedes tiene alguna pregunta la podemos estar aquí en el chat en este momento y pues responderla la intención de estas sesiones es escuchar de ustedes si tienen algún interés sobre este tipo de aplicaciones sobre qué les gustaría platicar de hecho de nuestro lado iremos haciendo seminarios que tienen que ver con la realidad virtual con más profundidad tanto en Autodesk como en Unity y bueno queremos decirles que en nuestro canal de YouTube vamos a dejar grabado este video pero también vamos a estar proporcionando desde el día de desde el próximo lunes vamos a dejar videos de procesos muy específicos que tienen que ver con productos que se estuvieron mostrando el día de hoy van a si asisten a la página de YouTube pues ya podrán ver y revisar con más detalle esa información entonces pues de nuestro lado si alguien tiene alguna pregunta adelante aquí estamos estamos por cierto estoy grabando ya les comenté que la vamos a dejar ahí en YouTube para cualquiera que lo quiera estar visualizando Efraín me podrías pasar la siguiente slide por favor claro bueno pues nada entonces pues muchísimas gracias por haber asistido y esperamos que se puedan tener el tiempo de revisar los siguientes seminarios que vamos a dar siempre van a ser cortos por 30 minutos no creemos que vayamos a hacer cosas más largas solo para hablar con más detalle en algunos productos tanto de Autodesk como de Unity pues muchas gracias muchas gracias por su asistencia muchas gracias Juan Carlos Efraín a todos y pues nos vemos pronto a ti Mauricio muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar por aquí perfecto hasta luego hasta luego muchas gracias por todos gracias a ustedes muchas gracias los esperamos pronto por aquí no se pierdan esos videos van a estar buenísimos ok perfecto gracias están mandando los links para meterlo hecho hasta luego gracias que estén muy bien bye bye chau 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 chau